Hola amores, hoy nos vamos a comentar mi experiencia con un tratamiento de belleza, en este caso es de Guerlain, tengo por aquí la muestrecita, de acuerdo te la enseño así, pero ahora te la enseño mejor, porque pues vamos a comentarlo por lo que nos dicen, lo que vemos en una perfumería, podemos encontrarlo en Douglas, Primor, Paco Perfumerías, Prieto, en todas, vale, en este caso bueno pues mirad la botella, en normal sería así y se vende de 30 y de 50 mililitros, aunque está el nombre en el título y no te lo he dicho, es que está en francés, venga que yo puedo, es el título es el aceite acuoso de juventud de Guerlain, que se llama Abel Royale, de acuerdo, pero esta es la versión en aceite acuoso, ¿por qué?, porque luego dentro de esta misma colección vamos a encontrar, es como una colección completa de tratamiento de belleza, que está el serum, el contorno de ojos, la crema de día de noche y todo lo que queráis, o sea tienen de todo y todo de todo, bien y ahora vemos, precios, vale, sí que digo los precios, pero porque viene por aquí, vale, aquí está, en este momento que estamos grabando, este mismo aceite de Guerlain, el de 30 mililitros está sobre unos 58 euros y en 50 mililitros, a ver si me da la opción, 83 euros, el de 50 mililitros, vale, lo voy a dejar aquí para después leer las indicaciones de este aceite de belleza, bien, lo curioso, mientras os lo enseño, lo curioso de esto es que cuando yo tengo la muestrecita, que además es grande, mira, me pone oleo, que no es tipo serum, es un pre serum, sí, sí, pre serum, es decir, mira por aquí, vale, por aquí está, después este es el serum, de acuerdo, este es el aceite acuoso, para ponértelo antes del serum, porque después ya tienes el serum, mira, el serum del abel royal, el de 50 mililitros está a 110 euros, vale, pues este es el pre serum, yo cuando leo que es un pre serum, digo, madre mía, ahora lo comentamos, vale, bueno, aún así, como veis, este aceitito, es viscoso, de acuerdo, veis que esas perlitas, que es otra parte de este tratamiento de belleza, se quedan por aquí flotando, traía bastantes y cuando te lo pones, sientes como esa bolita, como cuando te haces un peeling, sientes como esa bolita, raspa un poquito hasta que se disuelve, bueno, pequeñas cositas, llevo utilizándolo por lo menos tres semanas, porque aunque es una muestra tal que así, como se extiende muy bien y demás, no hace falta ponerte mogollón, la cosa es, primero, tiene una sensación aceitosa, por supuesto, nos lo vamos a poner nada más limpiarnos la cara, antes de ningún otro tratamiento, ni crema, ni nada, este es el antes de todo lo demás, sobre todo lo he estado utilizando de día, de acuerdo, porque por la noche he estado utilizando un serum especial de noche y las cremas de noche, vale, olor casi no tiene, huele muy fresquito, huele casi como, como el zumo de pepino muy fresquito, pues así, muy ligero y aunque tiene una sensación un poquito aceitosa, un poquito, no es demasiado denso y sí que lo puedes extender muy bien, te pones, pues eso, unas poquitas gotitas y se extiende muy bien, casi siempre, pues lo movemos antes de extraerlo con la pipeta, para que cuando lo sacamos, pues nos llevemos alguna de esas perlitas, como os digo, cuando lo utilizamos, si es verdad que vamos a sentir esa perlita y nada, pues tampoco es que te arañe la piel, pero la vas a sentir y en lo que es la pasada y el propio calor corporal se va como a disolver y a la vez pues te lo pones, en sí creo que es muy chulo, no lo usa, lo he usado como pre serum de mi serum que yo utilizo, no tengo el serum carísimo de girl line, vale, ese yo ahora mismo no lo tengo ni en muestra, más adelante cuando me toque, bueno, pero aún así tengo que decir que los primeros días que lo probé, lo probé sin ponerme después ningún otro serum para ver qué tal era en la sensación de la piel, primero lógicamente si nos ponemos una cantidad correcta se va a absorber pronto de la piel, de acuerdo, y digamos que como muchas veces me preguntáis, lo podemos utilizar antes de ponernos nuestro maquillaje, nuestra base de crema, la crema base y todo eso del maquillaje y todo lo demás, de acuerdo, antes de todo lo demás, porque es pues muy hidratante para la piel y todos los demás efectos que tiene, en eso sí, de acuerdo, la piel lo absorbe rápido, vas a sentir la piel muy hidratada, ilumina perfectamente bien y no es como siempre porque en algunas ocasiones sí que me maquillo cuando los tratamientos de belleza que utilizo no me funcionan del todo como a mí me gusta, si es verdad que después de estas semanas por supuesto yo he seguido utilizando mis cremitas, mi contorno de ojos, mi cremita de noche y todo lo demás, pero digamos que el conjunto de todo lo que estoy utilizando hace que en estos días no me tengo que poner ningún tipo de maquillaje, pero ni corrector, ni corrector, ni contorno de ojos, mira no tengo, no tengo corrector en el contorno de ojos y todo lo demás, tengo lo que es la piel, no con brillos, está brillosa pero porque está limpia, pero sin grasa, no tengo grasa, como vemos el tono unificado, luminoso y desde luego hidratado, lo estoy utilizando en época de frío, no os descuidáis porque la piel en época de frío puede sufrir tanto como en época de calor, porque tú sales a la calle y aquí en Madrid que hiela bastante y las temperaturas bajan a menos, pues si es verdad que el frío te maltrata la piel, puedes tener pues daños en la piel, sequedad, descamación, rojeces en la piel, solo por época de frío, con lo cual que tengo que decir que el conjunto de productos que he estado utilizando me está funcionando fabulosamente bien, con lo que por supuesto mantenemos las arrugas a raya, siempre tengo esta marquita pues por tener un poquito de sobrepeso, un poquito y por supuesto pues oye yo estoy contenta con la utilización de los productos incluidos este, de acuerdo que teniéndolo pues imagínate que te pasa como a mí, que te han dado pues una muestrecita como esta y la quieres utilizar, pues utilízala con tus productos normales, si ya sé que siempre es mejor tener la colección entera y todo lo que tú quieras, perfecto, pero nos tendríamos que gastar un dineral, luego cada uno ahí ya sabe lo que se gasta, aún así lo puedes utilizar incluso solo como serum y ahora vamos a lo que es mi opinión de esto y ahora te leo las propiedades de este producto vale, mira creo que esto es más y más y más para consumir sinceramente, que es un buen producto si sin duda sin duda no me cabe duda de que girl line en este producto ha creado un producto de calidad pero creo que es más y más y más porque si tú ya de por sí utilizas un serum, una crema de día, una crema de noche, un contorno de ojos, un esto, un lo otro, ahora para sumarle más nos ponen un pre serum, un aceite para ponértelo antes del serum, o sea te pones esto, después te pones el serum y después esto y después lo otro, creo que aunque desde luego es un buen producto, es más, para que uses más, me podéis entender o no me podéis entender, quien quiera por supuesto se puede gastar en todos los productos porque tú te vienes aquí y tienes como te he dicho mira la crema de día 80 euros, el serum es 110 euros, la crema contorno de ojos 50 euros y te pones a sumar a sumar, mira aquí solo ya sería 400 euros esas cremas y sigue habiendo más, me entiendes no, por lo cual bueno pues aunque es un buen producto cada uno sabe lo que utiliza, que nos cuentan de este vale, ya para completarlo te leo lo que nos cuentan, no me lo memorizo, te lo cuento aquí de acuerdo, dice así, el abel royal aceite acuoso de gerline rellena, suaviza e ilumina proporcionando a la piel una reparación nueve veces más rápida, la piel queda visiblemente más tersa, suave y luminosa, su magnífica formulación y sorprendente textura ofrece la riqueza de un aceite, la ligereza de una loción y el poder de un serum, compuesto de en un 95% de ingredientes naturales, su fórmula enriquecida con micro perlas activas se difunde instantáneamente para hidratar la piel sin apelmazarla, su textura Dynamic Black Bay Repair combina los productos apícolas más potentes seleccionados por Gerline, la excepcional miel de abeja negra de las islas, madre mía esto es exótico total, de las abejas negras de la isla Ousseland, Bretaña, Francia, pone Bretaña y Francia, enriquecida con otras tres mieles de islas reservadas, Córcega, Icaria y Alland, a una jalea real exclusiva, pobrecitas te están dejando sin miel a las pobres abejas, la piel luce más fuerte, sana y visiblemente más joven, úselo por la mañana y por la noche en el rostro y cuello antes del serum o la crema doble repair agítese antes de aplicar, también pone que es para todo tipo de pieles incluidas pieles sensibles, esto como siempre también os aconsejo que ya sea aunque nos lo recomienden para todo tipo de pieles incluidas pieles sensibles, por probar siempre cuando llegan tipo de muestre citas o la crema si vais a probarlo a alguna perfumería alguna estética y tal poneros un poquito en la mano o en una parte de la cara que no ocupe mucho para ver si os hace de reacción por si acaso vuelvo a decir es un muy buen producto la piel lo nota lo vas a notar que que sí que enriquece la piel y eso se nota pero pues cada uno tiene que decidir si elige solamente este producto o te compras toda la colección chicas si habéis probado este producto por favor contadme qué os parece desde luego que os va a parecer para mí la línea girl line es buenísima vale es no se puede decir otra cosa es carita pero desde luego pedazo de productos amores contadme qué os parece un beso enorme nos vemos en el próximo vídeo adiós